Compañeras y compañeros diputados que integramos esta decimosexta legislatura y particularmente esta comisión permanente. Semáforo rojo, naranja, ¿a quién le importa cuando hay hambre? ¿A quién le importa cuando la situación más crítica que está viviendo Quintana Roo? Hoy la realidad nos alcanzó. 96 casos nuevos el día de hoy, 50% más que el día de ayer. Otompe Blanco tiene 125% más casos activos que Benito Juárez en proporción. Y ahora resulta que la responsabilidad es de los ciudadanos. Sabemos que la culpa es de los ciudadanos. ¿En serio está domada la pandemia? ¿En verdad el gobierno manipulará a los medios para decir que nos hemos relajado en el distanciamiento social? ¿O no hay una realidad que no quieren aceptar? La realidad de que este Estado no es una prioridad nacional. que lo que sucede en los hogares quintanarruenses solamente es parte de una estadística nacional por la simple y sencilla razón de que electoralmente solo representamos el 1%. Hoy en Quintana Roo, si fuéramos un paciente diríamos que estamos en terapia intensiva. Las micro, pequeñas y medianas empresas están cerrando, están liquidando empleados, están bajando cortinas y con ellos sueños, esperanzas y con ellos muchos el futuro de sus familias y de sus hijos. Hay más de 150 mil desempleados formales e informales en Quintana Roo y el turismo para la nación, para el gobierno federal, no es una prioridad nacional. Como no lo es Quintana Roo, como lo dije hace un rato, no lo es porque los cálculos que hoy el gobierno federal está tomando son políticos. Con miras al 2021, y esos cálculos ponen a Quintana Roo en el último lugar de la fila. Nosotros no estamos viendo ni haciendo cálculos políticos, estamos viendo una realidad que nos duele y que nos lastima. Una realidad que hoy tiene inundado al sur de Quintana Roo y no hay recursos para salvarlo. Una realidad que hoy tiene a Chetumal, a Otompe Blanco, al sur del estado, en la peor crisis económica de su historia. En un norte que no tiene para dónde, porque la actividad turística no es una actividad esencial para el gobierno de la república. Hoy, desafortunadamente, miles de quintanarruenses están decidiendo entre morir de hambre o salir solo con la bendición de Dios, esperando no contagiarse o traer el coronavirus a casa y esperar que no pase nada. Por eso, hago uso de esta tribuna. Y desde esta tribuna, quiero exhortar y queremos exhortar al gobierno federal para que cumpa su palabra, para que gobierne por igual a todos los mexicanos, para que asuma la responsabilidad de tomar decisiones por todos. Y le pedimos en el exhorto que baje el IVA del 16 al 10% para ayudar a tratar de sobrevivir y rescatar o resucitar a todas estas empresas que hoy, micro, medianas y pequeñas, están a punto de cerrar. También el exhorto se lo hacemos a las cámaras de diputados y senadores. Y también le decimos al gobierno federal... Audio, por favor, o lo diré más fuerte. Un alto total a los abusos y a los cortes de energía eléctrica que la CFE sigue hostigando en los hogares de todos los quintanarruenses. Y por último, el turismo para nosotros sí es una actividad esencial. Pero el plan para rescatar al turismo depende del gobierno federal, del gobierno del estado y de las autoridades. Y exigimos que pongan al turismo en un plan emergente para poder nosotros todos juntos darle a Quintana Roo el lugar que se merece en este país. Es cuanto, presidente. Gracias.